Juan, pues qué gusto saludarte nuevamente, y hoy con un tema que vas a poner a muchos a a pensar con esto de los, ya hablaste la miércoles pasado, de los probables regalos, tus sugerencias de tecnología, y nos traes algo más, Juan, a ver, platícanos. Así es, bueno, pues definitivamente el que pega primero, pega dos veces, hace diez años fue cuando Steve Jobs presentó el primer iPad, que este no tenía, pues, ni siquiera una cámara, yo tuve la oportunidad de comprar la versión de treinta y dos gigas con conectividad tres G, y me funcionó muy bien, cuando salió la segunda versión, lo cambié, y todavía lo estoy usando, es un iPad que está conmigo desde dos mil doce, y todavía funciona, pero definitivamente ya hay tres modelos, este, en particular, bueno, hay cuatro, porque también está el iPad mini, pero este no vamos a hablar de él, porque por el precio no vale la pena. Y hay una pregunta que me hacen mucho, especialmente en estos, en estas épocas, que es, ¿qué regalo? ¿Un iPad o una tablet? Entonces, bueno, el iPad también es una tablet, pero es más, más conocido como, como iPad. Yo les voy a recomendar siempre el iPad, porque aunque es una pieza un poquito más cara, tiene muchísimas ventajas, y la principal de ella es que siempre, siempre hay refacciones, y de los modelos de tablets, por decirlo, económicos o menos caros, no hay refacciones, o la pantalla te cuesta, pues, no sé, más de la mitad de lo que te costó el aparato. Entonces, la recomendación es el iPad de Apple, pero hay tres modelos que son los, los, los que más me llaman la atención, y que los estuve estudiando un rato para ver cuál le podríamos recomendar a, a la audiencia, y bueno, el orden es el siguiente, el iPad de octava generación, así se llama iPad, simplemente, es el iPad más sencillo, más económico, y empieza en los nueve mil pesos, o doce mil quinientos, si lo quieres con Wi-Fi y 4G. A mí me gusta que tengan conectividad 4G, porque eso te permite ponerle un chip con un plan de datos, si tienes internet donde sea, sin necesidad de compartirle internet desde, desde otro celular, o desde otro dispositivo. Entonces, el iPad de octava generación, que es el, el iPad de entrada, el iPad más económico, tiene una pantalla, ahorita te voy a decir, aquí lo tengo, de 10.2 pulgadas, y es el equipo ideal para principiantes, es decir, alguien que nunca ha tenido una tablet y quiere empezar, esa es la mejor. Niños, de 6 años en adelante, y adultos mayores. Es un equipo muy fácil de utilizar, tiene una pantalla con muy buena nitidez, muy buena resolución, y por eso lo recomiendo, para niños, y adultos mayores, y este, personas que quieran tener su primer iPad. El siguiente es un iPad Air, el iPad Air de cuarta generación, que trae una pantalla de 10.9 pulgadas, este, su precio ya empieza en 16.500 o 20.000 pesos, si lo quieres con Wi-Fi y conectividad 4G. Este equipo ya es un poquito más profesional, por así decirlo, trae un procesador un poquito más grande, es el A14. Este es muy, muy recomendable para creadores de contenido, personas que están estudiando preparatoria, o empresarios, o comerciantes independientes, que quieren llevar ahí sus cuentas y sus anotaciones, es muy, muy, muy útil. Y por último, está el iPad Pro, de 12.9 pulgadas, ya con el nuevo chip A12Z, que, este sí, ya el precio se va a los 27, 26.500 pesos, o 30.200 con Wi-Fi. Este definitivamente es un equipo para ingenieros, arquitectos, diseñadores, artistas, periodistas profesionales como tú, porque tú tienes uno. Este, y, y bueno. Eso no me hace profesional, pero bueno. ¿Cómo no? Más bien conoces el iPad. No me hace profesional el iPad, pero, oye, pero sí me facilita el trabajo, sí. Es lo que te digo, o sea, no me dejarás mentir, tú tienes uno y la verdad, sí, acabaste sustituyéndolo por tu compu. Eres, yo creo que de las pocas personas que conozco, que sí logró sustituir una compu por un iPad. Yo creo que yo todavía no podría hacerlo, pero al final son equipos que te facilitan mucho la consulta de información y el consumo de contenido. El iPad Pro es muy, muy viable para, te digo, ingenieros, arquitectos, personas que, diseñadores que tienen mucho que ver con, con las imágenes, porque además trae una super cámara, este, de, de gran angular y trae, creo que es la misma cámara del iPhone 11 o 12 ya, este, es una cámara muy, muy buena. Los tres son compatibles con el Apple Pencil, con el lapicito, que la verdad es muy, muy divertido. No sé qué tan útil sea, pero, pero de que se ve que está muy divertido, está muy divertido. Yo estoy entre el iPad Air y el iPad básico, no sé cuál de los dos, este, sea el que, el que vaya a comprar para sustituir el que tengo, pero definitivamente. Lo vas a jubilar. Pues no, porque todavía sirve, sintonizo estéreo, uno punto FM y, 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 y es. Ah, no, pues sí, o sea, tengo un radio de buró de trescientos cincuenta dólares, es muy nice. Oye, Juan, es, aquí te preguntan, este, no me alcanza para un iPad, ¿qué tablet me recomiendas? Pues, se oye feo, pero que haga el esfuerzo y que junte para el iPad, porque la tablet económica se le va a caer, se le va a romper y no hay refacciones. Ahora, para el iPad hay muchísimos estuches y accesorios que, que con un buen estuche, con un buen accesorio, que te puede costar entre ochocientos y mil doscientos pesos, lo haces de verdad invencible. O sea, las personas que están viendo el, el, el video en YouTube, aquí tengo de veras mi, mi iPad 2 está enterito, pero el día que lo compré, es más, fui a comprar el forro y luego fui a comprar el iPad. O sea, me fui con el forro a la tienda. Entonces, ¿para qué te vas a comprar algo de tres, cuatro, cinco mil pesos que en la primera caída va a dejar de servir? La verdad, la verdad, el iPad. Parece mención pagada o comercial, pero... Sí, hay casos en los que no, pues no le van a llegar al iPad porque no solamente tienen un hijo, quizás tienen dos o tres y lo necesitan. ¿Te sirve más un, un iPad que una computadora para los estudios, eh, las, las clases en línea? Preguntan. No, no, la verdad es que no. Sí te sirve mucho, es, es muy cómodo porque además, como no tiene ventiladores ni partes móviles, sí lo puedes utilizar en la cama, lo puedes guardar en cualquier mochila. O sea, es muy, muy versátil, pero para el tema de, de, de clases en línea, todavía no creo que sea el, el, el equipo lo suficientemente versátil como para reemplazar una laptop. Eh, o sea, porque hay que copiar, pegar. Hay que hacer una serie de cosas que lo hacen, pero es mucho, mucho más sencillo hacerlo en una laptop. Y además, por estos precios, o sea, sí te encuentras una laptop más o menos bien, de trece mil quinientos, de doce mil quinientos pesos, nueve mil pesos, sí todavía hay mucha oferta. En cuanto a la tablet, si no puede ser iPad, los que tienen buenas ofertas son los de Samsung, eh, aunque la pantalla de verdad les va a costar casi lo mismo que, que la iPad, que la tablet cuando se les, se les llegue a dañar. Y ojo, la que sí, por el momento no hay que comprar, es Huawei. De verdad, no tengo nada en contra de mis amigos de Huawei, pero su situación con Google todavía no está muy clara. Y, y lo que hace valioso o, o increíble o muy útiles a estos dispositivos son sus aplicaciones. Y, y ahorita Huawei, entre que le van a poner Harmony o no le van a poner Harmony, o usan el app Gallery y no usan Play Store, por el momento, no consuman, eh, 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 productos de Huawei. Por el momento. Son de una excelente calidad, pero todavía no tienen clara su situación con la tiendita de aplicaciones. Y si en las aplicaciones, pues no se puede. Eso es, eh, me dice, eh, pues yo quiero comprar un iPad. Dice, si cuento, dice, eh, dice, cuento con un crédito para que me den un iPad, pero me gustaría hacer un esfuerzo por comprarlo de contado. ¿Cuál es el que me recomiendas? Bueno, bonito y barato, como siempre decimos aquí. Ok, bueno, depende, o sea, si es una persona. ¿Para qué lo quiere, no? Sí, si es un adulto mayor o es su primer iPad, o lo va a querer nada más para jugar, ver contenido y estar ahí cotorreando en redes sociales, el Wi-Fi, el iPad, el iPad de octava generación de Wi-Fi, que le cuesta nueve mil pesos, con ese, eh, pues, con ese es más que suficiente. Pero si ya es, este, un, un estudiante de prepa, o tiene un negocio y lo quiere administrar, no sé, con sus hojas de cálculo, poder entrar a su punto de venta como el Venti y cosas así, pues que lo haga con el, con el iPad Air, que si es un poquito más caro, ese cuesta dieciséis mil quinientos pesos en precio base. Eso es. Eh, me dice, una persona mayor de cincuenta años puede aprender a usar un iPad. ¿Qué pasó? Claro, por supuesto. Oye, qué pregunta. Aquí Juan ya lo dijo, es un regalo ideal, sí, para una persona entre diez y noventa años, ¿no? Así es. Y noventa y cinco también depende de la vista. Pues sí, claro, eso es. Bueno, Juan, pues como siempre, muchas gracias. Entonces, iPad o tablet, tú ya lo dijiste. Es mejor inversión por, principalmente por las refacciones, porque ya ves que es un descuido y el problema es que muchos equipos de estos se quedan ahí por falta de una refacción. Te sale más, más caro, más barato, este, comprarte una nueva que arreglarlos en algunos casos, ¿no? Sí, 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 o sea, la verdad es que sí. Nosotros aquí hemos reparado, no sé, así sin exagerarte, desde dos mil once para acá, pues por lo menos siete, ocho mil iPads, este, y todos, y todos están funcionando muy bien, porque el iPad no tiene, tiene muy pocos elementos. El principal que se daña es el touch screen, que la gente lo confunde con la pantalla, porque el touch es lo que tocas y la pantalla es lo que ves, o sea, la pantalla está atrás del touch. Son términos ya más técnicos, pero la verdad es que, o sea, si tienen que consumir una tablet, si tienen que comprar una tablet, tablet, busquen esta, que, que bueno, la verdad es que es muy, muy buena, es muy, muy fácil de usar, es de los mejores productos que, 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 que Apple ha sacado. Entonces, pues ahí está la oferta, ahí está la, lo pueden buscar en apple.com, en su supermercado de preferencia, este, Coppel seguramente tiene, y, 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 y hasta se las dan en pagos, entonces, busquen, busquen un iPad, la verdad. Ahí están, bueno, pues las preguntas, lo que no alcanzamos aquí, ya saben, le pueden enviar un WhatsApp a Juan de Avila. ¿Cuál es tu WhatsApp, Juan? Con mucho gusto, es el 6677967719. Ahí estoy a sus órdenes, no contesto rápido, pero sí contesto. Eso es, y se le compré una Lenovo y se descompuso, dice, no hay baterías. No hay baterías para una tablet Lenovo. Seguramente sí hay, pero, por ejemplo, Lenovo estuvo en una promoción muy buena en, en, en estas, estas tiendas que te venden artículos de oficina, donde por cada dos o tres mil pesos de compra, te daban una de estas por mil pesos más, porque como no se vendieron, pues las tuvieron que regalar. Y efectivamente, o sea, como no hay mercado, los fabricantes de, de refacciones, pues no la, o sea, si te vas a poner a fabricar un accesorio o una refacción, tienes dos opciones, fabricarlo para iPad, que vende millones de iPads al año, o para cualquier otra marca que vende cientos de miles. Entonces, pues te vas a ir siempre por, por donde tengas más mercado. Muchas gracias, Juan. De nuevo tu WhatsApp y nos vamos al corte. Con mucho gusto, 6677967719. Y perdóname, perdóname, antes de irnos, quiero mandar una felicitación a Daniela de la Fuente, que ganó el primer lugar el año pasado en la Olimpiada Olimpiada de Historia. Eh, su papá hace rato me contactó y me platicó la historia y, y me dijo que si podíamos felicitarla aquí en tu programa, que, que lo escucha mucha gente en Sinaloa y dijera Armando, más allá cito de nuestras. Claro. Entonces, un saludo a Daniela de la Fuente. Claro que sí. Un saludo y una felicitación. Felicidades. Claro que sí, felicidades. Muchas gracias, Juan. Hasta el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles, Víctor. Que pases una feliz Navidad. Igualmente, nos vamos a estar saludando, Juan. Si, si contesta el WhatsApp, se tarda. Pero si contesta, mándenle un WhatsApp. Si ustedes tienen alguna duda de su celular, su tablet o alguna compra que vayan a hacer, sin costo, la asesoría, díganle que lo escucharon aquí en Luz Noticias. Vamos a una pausa y regresamos. Gracias. 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 Gracias.